Si alguna vez les ha picado una veja, entenderán el Viacrucis por el que pasaron. A mí nunca me ha picado una veja. ¿Neta? Pero nunca, de verdad. Es que no te dejaban salir de morrillo, vivías en una burbuja en Valajara. Pero chequen el Viacrucis que vivieron estos ciclistas, por favor. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Collo! ¡Hobre! ¡Collo! No puedo creerlo Ellos querían completar 60 kilómetros Pero a la mitad del recorrido Del grupo Tropicabike Fue atacado por un enjambre de abejas Cuatro de ellos Tuvieron que ser hospitalizados, muchachos Es que no pueden llegar en mortales a ese grado Así es, pero quien la pasó peor Fue el buen José Miguel de 50 años Quien lo picaron 80 veces Incluyendo le picaron en el No, y mejor para qué te digo Y la mejor referencia de esto Y a lo que nos remite es precisamente ¿Se acuerdan de la película de Mi Primer Beso? Se moría de hecho Por la cantidad de veneno A los que no la han visto ya les conté el final Pero pues no pasa nada, se muere Se muere porque les pican las abejas Yo era alérgico a todo Era muy enfermo Tu referencia de la salud respecto a una película Me hace dudar ¿Por qué? ¿Quién no vio Mi Primer Beso? Además hace mil años Igual que la máscara ¿Qué? Igual que la máscara Pero esta es más vieja Yo una vez me piqué con una abeja ¿Cómo? Porque la abeja no fue a mí Yo fui a la abeja La cucaste Estaba en Los Cabos Estaba de vacaciones Y no me di cuenta que había una abeja tirada del piso Y la pisé Ahí sí la culpa Arribita como de la pompis Se te paró justo arriba de la pompis Aquí Era abejo Era una abeja Y literal estaba sentada así Me dice una amiga ¿Quién es una abeja? Y yo ¿Dónde? Y cuando dice el dónde Hizo ¡A ti! Y yo ¡Ay! ¡Santo Dios! Era abejo Un saludo para la abeja esa Por favor Era abejo Era abejo Era una abeja Era una abejo Un abrazo Mis queridos compañeros Ahí le pico en el ojo Nada más quería agregar Dentro del ojo En el globo Es cierto Es re terrible Es real